¿Y eso? ¿Ese que es un agente de la Petroleum que quiere linchar? Socorro, son muchos, son muchos. Háganmele quite, háganmele quite. Ahí, ahí, no me saquen la cartera. Allá, 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 allá. ¿Qué cantidad? Depende. ¿Le parece inteligente o tonto? Inteligentísimo. De cuantos nos han estorbado en la larga vida de nuestra empresa es el que más guerra nos ha dado. ¿Cierto? ¿Le parece un millón? Un millón. ¿Dónde estoy? Entre amigos. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se siente? ¿Cómo quiere que me sienta? ¿Usted vio lo que pasó? No, pero me lo contaron. Fue una cobardía. Las turbas son temibles. Y rete dolorosas. Y como uno solo, pues no hay defensa, señor. Y si todavía le hubiesen atacado uno a uno, hubiera sido peor. Eran como un millón, todavía me estarían pegando. Olvide este incidente y piense que en un instante puede cambiar su vida. ¿Comprende? ¿Cómo voy a comprender si esto está cada vez más enredado? Primeramente, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con los directivos de la Petróleo. ¿Petróleo? ¡Vámonos! Comprendo su temor. A usted le han dicho que nosotros queríamos su cabeza. Y se lo ha dicho Violante. Usted ha sido su víctima, ya que él solo quería apoderarse de la fórmula, mientras que a nosotros no nos interesa. No. No. Nosotros solo queremos que usted se autosugestione diciendo, yo no tengo la fórmula del Carburex. ¿Yo no tengo la fórmula del Carburex? ¡Magnífico! Lo dice usted con tanta sinceridad que si no supiera lo que sé, yo mismo me tragaría el anzuelo. ¿Yo no tengo la fórmula del Carburex? No se canse. ¿Está usted dispuesto a repetirlo en cualquier circunstancia con la misma vehemencia y sinceridad? Si yo no tengo la fórmula del Carburex... Está bien. Tome. Con esto se sentirá mejor. ¿Qué es una receta? Que lo cura todo. Espere un instante. ¿Yo no tengo la fórmula del Carburex? ¡Magnífico! Se nos ha acusado de la muerte de un hombre de ciencia. De Cantinflas. Pero la realidad es otra. Y el propio Cantinflas lo declarará ante ustedes ahora mismo. Mío caro, la su personalidad es inconfundible. ¿Y qué tal la su? Venga a decirle al pueblo que está vivo y a salvo. Con la su, a permiso. Con punto, ¿qué quiere aclarar? Nosotros los acuestramos. Uy, 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 uy. ¡Ciudadanos de esta ciudad! ¡Aquí donde me ven! ¡Y los que no me ven, que se acerquen! ¡No estoy muerto! ¡La vi muy fea, pero no estoy muerto! ¡Estoy vivo! Consideren ustedes que durante 15 años he estado financiando este descubrimiento que tenía que hacer los multimillonarios. Pero no debe usted olvidar que nosotros durante tantos años hemos tenido que soportar la presencia del sabio Arquímedes y su aprendiz. Que no ha tenido ningún escrúpulo en quedarse con la fórmula y en entregarse a la Petroleum.